Muy buenas a todos, soy DeathFade y os traigo un nuevo videocomentario. Vamos a ir con la quinta partida de la séptima jornada de la KCM 2020, segunda temporada. Y tenemos otro partidón, tenemos a Queen a cero que está imparable, lleva 4 kills, pero le toca a la perrita más fea, le toca a Light, le toca a Light en el mapa Medusa. Así que vamos a darle calor al tema, vamos a poner ahí la partida en pantalla y además ahí me veis ya directamente así en el fondo para tapar un poquito menos la cámara. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos en la parte de la derecha de color rojo, a Light en la parte inferior izquierda de color azul tenemos a Queen. Y bueno, Medusa, para el que lo conozca, es un mapa de tres posiciones en el que, al igual que en Electric Circuit, pues tenemos estos templos con rampas y minerales que te permiten, bueno, colar alguna unidad si utilizas un trabajo detrás de la base del rival. Tienes una pocket expansion también detrás. Y bueno, es un mapa, la verdad que bastante pequeño. Creo que es un mapa en el que los Terran suelen pasarlo bastante bien cuando van a Mets, ¿vale? Aunque también hemos visto algunas veces salidas a Bio potentes, pero lo normal en este mapa es que el Terran vaya a Mets porque, bueno, pues puede hacer defensas buenas. Primero es que creo que puedes bloquear la expansión natural directamente solo con dos depósitos y una barraca. Y vemos que pones depósito, pones luego otro depósito debajo de ese y luego pones la barraca debajo del último depósito y bloqueas completamente. Y después también es que, al ser un mapa tan corto y además al tener estos templos en el centro, el Terran normalmente puede hacer un push con tanques y, yo qué sé, Megoliath, por ejemplo, o Bio, ya dependiendo de cómo quieras jugar, romper los templos y entrar por detrás de la base el rival, que es súper estrecho. Y realmente a un Zer le cuesta muchísimo pelear en esa posición sin Darso, ¿no? Porque las unidades se quedan muy atascadas y no es nada fácil. Aunque también es verdad que luego el centro es muy amplio, por lo tanto el Zer puede tratar de contraatacar luego la base principal del Terran o incluso también colarse si puede con Lurkes detrás de la base principal del Terran. Vemos que ahí que ha puesto, ha visto el Command Center primero por parte de Light, por lo tanto el Zer no va a decidir hacer el A-Pull, sino que directamente va a ir a Triple Hatchery antes de Pull. Así que nada, ahí está publicando Light, pero la verdad que ahí creo que puedes plantar un poco donde te dé la gana la Hatchery. Vemos que cae también el trabajador y Zero va a plantar ahí la Hatchery perfectamente. Y bueno, Triple Hatchery antes de Pull contra Command Center primero. Normalmente es mejor el Triple Hatchery antes de Pull. Incluso aquí Zero podría plantar si le apetece ya el gas antes que la Pull, pero parece que no, que va a plantar ahí la Pull. Lo debería plantarla, no sé muy bien qué espera. Va a plantar otra Hatchery más, 4 Hatchery antes de Pull. Va a hacer 4 Hatchery antes de Pull. No, va a plantar la Pull ya, pero muy tarde. Planta la Pull y el gas a la vez, como podéis ver. Y bueno, el Terran que por ahora no va a poder atacar porque no tiene unidades. Está terminando en la barraca. Como veis se tiene una chapada completa con ese doble depósito y la barraca. Además la barraca saca al marine a tu lado de la muralla, cosa que es lo que buscas porque si no tienes que levantarla. Y bueno, vamos a ver por qué el jugador Zer se está droneando a la tope. Tiene la salida más económica posible. El Triple Hatchery es la más económica, entre comillas, que existe. Obviamente podrá hacer 4 Hatchery antes de Pull y cosas así. Tampoco conviene mucho retrasar la Pull porque la Pull la necesitas para hacer la Lair. Y la Lair es fundamental contra Terra para hacer Lurkers o Muta. Así que realmente el retrasar infinitamente la Pull tampoco te va a ayudar. Y vemos aquí el Zer que trata de colar el Overlord. No entiendo muy bien qué pretende hacer, por qué lo quiere sacrificar tan pronto. Yo creo que estaba viendo ahí si había otra barraca en la parte trasera. Y bueno, vamos a ver por qué. Aquí el Terra podría sacar algún marine para empezar a molestar ese Overlord. Vemos ahí que sale a la vuelta y no va a conseguir colarlo. Ahí está. Lo pone en la zona segura. Y ahí está la Lair por parte de Cero. Vemos ahí también la Farika por parte de Lair, que como os comentaba, era el build normal en este mapa. Para el que no hayáis visto, os recomiendo las finales de Fantasy contra Chedon en este mapa. Que las casté en Leyendas. Así que si busquéis en mi canal Fantasy Chedon, veréis la partida Medusa, que es preciosa. La verdad que todas son buenas, pero la partida Medusa es una auténtica espectacularidad. Es una pasada. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí al jugador Zer mordiendo un poquito, tratando de morder aquí al STV del rival. Parece que consigue matarlo o no, no parece ser que consigue matarlo por ahora. Va a intentar achuchar ahí, consigue matarlo con el drone, en plan de fuera de aquí. Lo consigue matar ahí con el drone. Y bueno, vamos a ver por qué el Terran tiene bastantes opciones. Vemos que esta ciudad academia sí que parece que va a hacer, y bastantes marines. Por lo tanto, parece que va a hacer un push con Bio-Mech. Y podría ser una salida con Valkyria, quizás, ¿no? Valkyria-Marine es algo que está muy de moda a día de hoy. Ter que planta ahí la hidraden podría ser para hacer Lurkers directamente. Ya que es un poco una salida bastante buena contra Mech. Porque vas a tener hidras tempraneras para poder parar algún posible espectro. Y el Lurker es bastante bueno, la unidad que normalmente quieres hacer contra los médicos y marines. Así que bueno, vemos aquí como Light está transicionando claramente a Bio. Pero tiene ese estar por rápido que podría aprovechar para sacar Araunves. Sería lo correcto más que la Valkyria. Pero el problema es que no sabe que Zero no tiene la espiral, ¿no? No sé si Zero la pone en algún sitio para, bueno, engañar a su rival, ¿no? Porque a veces si no la pones, pues engañas un poco. Vemos ahí que Zero ya tiene 3 o 4 hidras. La va a mandar para allá. Light que va a tirar a Scani. Y si tira a Scani ve que no hay, ahí ha visto la Hidraden. Así que debería cancelar la Academia, o sea, la Academia de la Armoria. Y plantar la fábrica, yo creo. Pues no, parece que va a seguir con la Armoria. No sé muy bien qué pretende sacar con ella. Porque no le va a leer para mucho. El goliad no es útil. Vemos ahí que también hay un Evolution Chamber por parte de Zero. Que pretende tener la más 1 al caparazón rápido. Cuando vas a Lurker suele ser conveniente, después de hacer el aspecto de Lurker, plantar la Hidraden Chamber para poder hacer más 1 al caparazón. Y tener esas subgrades, bueno, pues para tus Lurkers. Porque ahí está cancelo por filar a la Armoria. Y parece ser que quiere sacar, primero creo que va a sacar con Spectro. Para matar el Overlord que está ahí en la Natural. Y luego probablemente vaya a sacar un Best. Vemos ahí los 4 Lurkers por parte de Zero. Que podría luego, recordar, entrar por la parte trasera de la base del rival. Ahí por esos templos que tiene puesto ahí el Stevie. Por ahí puede romperlo perfectamente con los Lurkers. Y acabar rápidamente con el tema, ¿no? Perdón, porque se cambia el vídeo. Ya sabéis un poco cómo funciona KCM. Que va ahí cambiando de un vídeo para otro. Pone de media hora. Ahí estamos con la partida, seguimos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Porque tenemos aquí al jugador Terran. Que va, como he visto, con este espectro a Matralor. Como comentaba, tiene ya aquí hecho más o menos el Container Zerg. Y bueno, lo bueno de este Container, este mapa, es que puedes apretar por detrás. Entonces el Terran tiene que movilizar un poco. No vale solo con tener ese doble Bunker y Torreta. Porque si se te cuelan por la parte trasera, te van a hacer bastante pupa. Vemos aquí que el espectro, pues ha matado ya el Primero Lor. Y va a matar un segundo también por las molestias. Y aquí ya Zero tratando de techear a Tier 3 rápidamente. Antes de que le puedan retrasar mucho más. El primer tanque ahí está puesto. Y bueno, esa posición llega bastante bien a los Lurkers. Y bueno, aquí puedes incluso que el espectro no es un Corsair. Recuerda que el espectro ataca a Tierra. Así que tienes que tener una Hydra ahí. Vamos a ver porque le podría pegar un escupitajo ahí. Le pega un escupitajo. El espectro que le pega también un misilazo ahí o dos al Overlord. Para tratar de matarlo. Cuidado porque ahí viene otro Overlord más. El espectro que podría tratar de encontrar ahí el daño. Va a intentar tirar ese Overlord. Cuidado porque no está migrando nada a cero ahí las Hydras. Y el Overlord que tendría que va a matarlo. Que bien migrera ahí con el espectro. Aunque cuidado porque lo podría perder. Lo puede perder, lo puede perder, lo puede perder. No lo pierde, pierde el Overlord. Y el espectro que se salva a muy poquita vida. A muy, muy poquita. Pero la suficiente como para mantenerse con vida. Ahí pone el Lurkers más en la parte baja. Porque los tanques si no llegan a matarte. Y vemos que el push del Terran es como comentaba. Biomech. Y los tanques están bastante rotos en este mapa. Como bien digo. Puedes entrar por la parte trasera de tu rival. Y por ahí es muy difícil parar al rival. Si no tienes el Dark Zone. Claro, si tienes el Dark Zone pues todo es posible. Vamos aquí que va a perder otro Overlord más. Ese espectro ha valido su peso en oro. La verdad creo que ha matado 1, 2, 3, 4 Overlords. 400 de mineral. Ha matado ese espectro cuando se lo cuesta 150-100. Así que nada, buena inversión por parte de Light. Que además quita un montón de visión al Zerg. En todos lados vemos la espiral también haciéndose por parte del jugador Zerg. Pero probablemente sea más para hacer un Scourge y poder tirar los Vesel. Que para hacer algún Muta. Ya que los Mutas en principio contra el Vesel pues te los irradian y mueren. Y ya los Medicos y Marines también son fuertes contra ellos. Así que nada, vemos ahí los Scourge. Vemos también el de Fire and Mount. Y aquí el Terran que va a intentar salir. Pero lo probablemente veamos aquí a 0. Atacando con los Zerlings a la vez que con los Lurkers. Y mandando los Scourge a por el Vesel. Ya que suele ser una jugada bastante típica. Si consigue matar este primer Vesel el Terran. No tiene visión. Tiene que tirar Scam constantemente. Cuidado porque vemos también aquí. Bueno, los Scourge van directo a por el Esteban. Directos a no ser porque no lo encuentran. Lo encuentran, lo encuentran, lo encuentran, lo encuentran. Perfecto el juego de 0 que consigue impactar ahí contra el... Madre mía, vaya jugada, tío. Directamente contra el Dropship del rival. Rapidísimo ha estado aquí nuestro amigo 0. Y bueno, tenemos que tirar un montón de Lurkers. Tiene que sacar algún Scourge más. Vemos que ya tiene más un alcaparazón terminadísimo. Y Light que trata de avanzar por mitad del mapa. Pero 0, como veis, le espera, le retrasa, le busca, le achucha, le aprieta. Y no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil encontrar el espectro que ha muerto ya una vez por todas en la base de 0. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí a Light. Que todavía no tiene ni la base detrás de su base principal. Recordad que el Zerg tiene muchísimo mineral desde el principio. Ya que pudo plantar la tercera en la Mineral Oli rápidamente. Cuidado porque ahí puede perder algún Zerling o algún Lurker. Vemos ahí como le pega en un segundo impacto. Y consigue otra vez plantarlos. Y el Defiler que tiene que estar a punto de detrás. Y aquí está, como veis, Light ya rompiendo la parte trasera del rival para poder entrar por ahí. Por ahí sí consigue entrar el rival. El Terran es muy difícil matar los tanques. Porque es muy estrecho todo. Es como si fuese una rampa pero constante. Y no es nada fácil enganchar esos tanques porque el Splash te revienta. Tus unidades se quedan tontas y no consiguen entrar. Así que nada, vamos a ver por qué. Necesita aquí el Darson. Se va a lanzar así una así 0. Vamos a ver por qué. Tiene también algún score para tratar de matar estos Vessel. No hay ahí Defiler por ahora. El Vessel que no cae. Consigue plantar los Lurkers encima de alguno de los tanques. Va a matar otro tanque más. Pero vemos que todavía caen bastantes tanques. La parte trasera y 0 que se tiene que ir con los Lurkers. Y el Terran que ha entrado. Cuidadín porque no le ha salido bien la jugada. Y Light parece ser que podría dar la campanada. Y reventar con esto al equipo... O sea, perdón, al equipo de Zerg. A 0. Que lleva una racha totalmente imparable. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Porque tenemos ahí a el jugador Zerg. Con el Defiler ya por fin terminado saliendo. Vivito y coleando. Que lo necesita para poder echar una mano aquí. Y con el Darson no sé si tiene energía. Si tiene energía tira 200. Así que ahí se va a tener que ir el Terran. Pero si no plantas los tanques realmente no tiene mucho peligro. Va a tener que tirar un segundo Darson. Cuidado porque ahí le vuelve a consumir. Y le podría irradiar al Defiler. Ahí se lo irradian. Tira otro Darson más. Va a tirar otro más en la parte baja quizás. No, intenta todavía quedárselo. Y tira otro más ahí intentando matar el tanque. Consigue matar el tanque a cambio del Defiler. Pero cuidado porque el Terran puede ir a la cuarta de Zerg. Que está bastante desprotegida por ahora. Veamos ahí que manda otro Defiler más. El jugador Zerg. Va a tener que tener un Darson ahí en la entrada. A ver si lo tira. No, tira, no, tira, no, tira. Tiene que tirarlo. Tiene que tener un Darson, 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 Darson. Buen Darson ahí. Consigue un poco de metro. Va a tirar un segundo Darson en el último segundo. Consigue tener un Darson en el último segundo. Y el tanque está muerto. El tanque está muerto. Lo mata también. Así que otro tanque menos para Light. Tened en cuenta que Light no puede invertir tantísima pasta en tanques. Es porque necesita sacar los Bessel. Buen doble pincho ahí para poder evitar cualquier drop. Al menos momentáneamente. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque la partida está totalmente en el aire. Queen con bastante población. Pero cuidado porque ahí empieza a sacrificar algún Zerling. Ingelefar y Abad que cae. Empiezan a caer también las uñas del Terran. Recordad que Light ahora había salido a Mech. Las uñas que tiene en el Bío no son las mejores del mundo. Mientras que 0 puso el más 1 al caparazón bastante rápido. Y podría tener ya directamente el más 2. Pero necesitas pelear un poco más inteligentemente con estos Darson. Y no sacrificando a las uñas. Vemos la caverna de Ultralisco ya rápidamente por parte de 0. Cuidado porque va a volver a mover los lurkes ahí. El Darson, 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 Darson. Buen Darson. Pero cuidado porque no caen marines por ahora. Y consigue matar 3 de ellos. Pero se libran un poco del castigo. Y cuidado porque 0. Bueno, bueno. Light se va a colar. Se va a colar. Se cuela. Hay un pincho ahí. Y ese Naidus podría ser muy importante también. Porque si no podría perderlo todo 0. Vamos a ver porque tiene que salir por el pincho. Por el Naidus. Ahí sale por el Naidus. Y tiene que enterrar los lurkers. Los entierra. Entierra el primer lurker. Pero solo hay uno. Tiene que enterrar más. Ahí está. Sacando más unidades. Le tarjetean directamente la Hachery. 0 que se trata de llevar los drones. Se los tendría que llevar al gas. Quizás. Ahí vemos cómo pone más lurkers. Y parece ser que Light va a perder ya todas estas unidades. Se han quedado atrapadas. Caen los médicos. Caen también los marines. Ahí vemos cómo van muriendo poco a poco. Y quizás le han faltado ahí algún Scourge. Ahí está el Scourge. Para matar uno de los Bessel. Importante. El otro no va a caer. Y bueno. El Terran haciendo bastante sangre por esta zona de aquí. Cuidado porque también se cuela por la parte trasera. Pero hay doble lurker. Ahí muy bonito. Matando un montón de marines de Light. Que no consigue pasar. Así que nada. La defensa es buena por parte del Cerke. Aprovecha también que eso es un pasillo. Igual que es malo para hacer contra los tanques. También es malo para el Terran contra lurkers. Y partida muy muy igualada. En la que Light está apretando mucho. Pero recordar que el Cer tiene una base más por ahora. Y bueno. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tenemos ahí un doble Sanken Colony también por parte de Cerke. Quiere tratar de defender un poquito mejor. Quizás esa base planta un Darts o un defensivo. Pero quizás falta un Parraig encima de los Bessel. Ahí tiene también algún Scourge. Que podría intentar matar al Bessel. Como veis. Lo busca pero no lo encuentra. Y ya están los Ultras a puntito de salir para cero. Pero tampoco le sobra el gas. Ya que solo tiene. A pesar de que tenga cuatro bases. Realmente solo tiene tres gases en vez de cuatro. Y esto se nota mucho. Vamos a ver por qué va a intentar tirar ahí el. Ahí está el Darts on. Buen Darts on por parte del Cerke. Podría tirar otro Darts on más. No lo tira. No lo tira. No lo tira. El Bessel que al menos muere también. Y bueno. Light que consigue avanzar. Va matando bastante Sterling. Vuelve a matar otro Defiler. Más dos a uno Lugrades para el Terran. El Cer no sé qué Lugrades tiene. Pero probablemente tenga más dos al Caparazón también. Creo que el más tres ya sería demasiado. Pero probablemente el más dos al Caparazón lo tenga. Y como veis tiene mucho Sterling. Porque tiene mucho mineral. Pero le falta gas a cero. Por lo tanto. Bueno pues le falta. Le falta jugar un poco más. Más inteligente con Defiler. Ahí sin Defiler parece muy complicado. Le van a irradiar todos los Lugrades aquí que tiene. Y por mucho que tenga Sterling. Si te peleas contra los Marines con buenas Ubrades. No vas a hacer nada con ellos. Tendrías que tratar de achuchar aquí. Lo que sí que está haciendo muy bien es atacar ese Stevie. Que trataba de plantar una base más. Y intentar cancelarla. Pero el problema es que necesita un poquito de Darts on. O incluso algún Ultra ya. Para poder meter un poquito la carne asador. Vemos ahí la parte superior del mapa. Creo que está metiendo un Proxy Hatcher. Y en la parte superior cero. No entiendo muy bien por qué lo hace tan lejos. Vamos ahí que viene el Defiler. Pero ya prácticamente han muerto todos los Sterlings. Así que sacrificando muchísimas unidades. El jugador Cera. Ahí viene a Plaga Brutal. Plaga, 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 Plaga. No la ha tirado. No la ha tirado. No la ha tirado por un poquito tío. Porque vamos. La pedía a gritos. Estaban los seis veces ahí todos los Marines juntos. Pero no la tira el Zerg. Y bueno viene aquí un doble Dropship. Para quizás rematar la faena ya por parte de Light. No vemos nada de defensa por parte de Cera. Muchos Overlord. Pero nada para defender. Y problemas para el jugador Zerg. Que bueno vamos a ver. Porque ahí viene, ahí viene, 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 viene. Lo está viendo, lo está viendo. Pero no hay nada para defenderlo. Cuidadín porque entra, tira el Scan. No hay un solo Lurker. No hay absolutamente nada. Y Cera que se zampa el Drop con patatas. Y cuidado porque viene potente. Viene con doble Drop. Viene con doble Fire Emad. Le tiran la Pool. Le tiran también el Fire Emad. Los edificios más importantes. Ahí hay doble Fire Emad para poder seguir matando. Y Cero que aquí le están haciendo un daño espectacular. Vamos a ver si al menos con Lurker consigue defender un poquito. O sea que ha sin médicos ahí el Terran. Así que realmente no creo que tenga problemas en terminar de matar a esos dos Marines. Tarde o temprano. Ya que el Steampack le cuesta mucho. Vemos ahí que termina la Hatcher y un poco Proxy ahí el Zerg. Supongo que será para hacer un Aide. Y luego poder plantar ahí una base o algo. Pero bueno. Esa Hatcher ahí no vale para mucho. No vale para mucho. Y cuidado porque el Terran aquí. Vemos como está tratando de entrar con todo. Cero que no tiene práctica. No tiene nada. Tiene tirado todo el Zerg. Ahí lo tira al final. Pero le están irradiando el Lurker. El único que había también. Irradian el Defiler. Y Cero en problemas. Ahí le hacen encima el Eraser. Y Cero que tiene que tirar el Burro. Que no tiene tampoco. Así que aquí Light. Vemos que con el Patrullar directamente. Le está matando a todos los drones. Tiene pinta de que esta partida va a ser ya directamente para el Terran. Que va a parar la racha de victorias de Zerg. Buena partida de Light. Medusa que acaba con Cero. Que lleva una super racha. Y bueno. Light que le hice aquí al equipo Cero. Oye que yo también estoy aquí. Que no solo está Flash. Y bueno. Vemos aquí como los Ultras salen. Pero ya parece que es justo para un poco acabar la partida. El timing de Light con los Bultures es perfecto. Porque tiene ya perfectamente esas minas ahí puestas. Ahí vemos como se zampan varias los Ultras. Y bueno. Tratando de matar aquí algún Score. Vamos a ver porque ahí consiguen matar uno. Pero el problema es que el Terran. Tiene todavía muchas unidades. Tiene todavía mucho Vesel también. Irradiando todos los Ultras. Ya que tampoco ha tenido que irradiar mucho más. Y al final lo que vemos es que el Terran. Bueno. Pues ha matado ahí un montonazo de drones. Vemos ahí en la 2 Canal. Están por parte cero para tratar de defender esa base. Pero el problema para cero es que lo tiene muy muy complicado. Lo tiene muy complicado. Al menos ya tiene más 3 al caparazón. Pero. Y los Ultras. Pero no tiene cuarto gas todavía. Está muy por debajo en población. Y bueno. Sería casi un milagro. ¿No? Que aquí cero consiguiese algo. Va a intentar poner esa base. Va a ir con los Overlords ahí. Los Dropships en la parte baja. Vamos a ver si se está fijando. Pero. No parece que se esté fijando mucho. El jugador Zerg. Ahí le entran. Al menos tiene doble Sanken para poder defender esto. Se llevan también los trabajadores. Pero también ten en cuenta que las unidades de Light. Ya tienen muchísimas seguridades. Así que realmente. Por mucho que parezca que. Que hay doble pincho. Realmente el Zerg puede. Hacer mucha sangre. ¿No? Con. Con. O sea. Pero el Terran puede hacer mucha sangre con los pocos marines. Porque las seguridades son muy buenas de los marines. Vemos que el Ultra ahí. A pesar de que tenga 5-1. Recibe mucha metralla. Probablemente esté el 3-2 ya Light. Y. Parece ser que la partida va a ser ya para él. Que está arrasando la puerta delantera. Está arrasando por detrás también. Solo le faltaría atacar. Sinceramente. La tercera base de Zerg. Ahí el. El Darson parece bueno. Consigue matar algún Bessel. Pero. Bueno. Se acaba un poco aquí los Ultras. Vemos que ya casi no le quedan unidas a 0. Que intenta llevar un Ultra de vez en cuando. Por aquí y por allá. Pero no consigue lo que busca. Intenta hacer que los marines vayan directamente a por el Ultra. Pero aquí viene Light también a matar otra base más. Y bueno. Defensive Matrix también. Muy muy fuertes. Parece que no. Pero están ayudando bastante también ahí al Terran. Y vemos ahí como mata el Sanken Conley directamente. La Hatchet también cayendo. Y nada. A pesar incluso de que aquí pierda todos estos marines. Que no los va a perder. Porque creo que ahí tienen un parapeto brutal. El Terran. No hay manera de que salve la tercera base. Y aquí ya 0. Pero le están sacando 100 de población. Así que partida limpia para Light. Que la verdad que ha tenido bastantes pocos problemas contra 0. En esta partida. Quizás el mapa también ha llegado un poco. Pero creo que realmente ha jugado mejor que el Zerg. Y bueno. Quitando un poco cuando perdió ese primer Dropship. Que parecía que 0 lo podía tener. Vemos como cae directamente el jugador Terran. Así que nada. Partida para Light. Que se la lleva. Que acaba con la racha de victorias del jugador Zerg. Y nada. Si os ha gustado la partida. Sabéis. Darla muy grande. Suscribiros también. Recordaros también. De darle a like también. En el vídeo de la KCM. Aquí por favor. Bueno. Estoy en medio. Pero ahí creo que vais a ver también. Darle aquí al pulgarcito para arriba. Por favor. Y nada. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.